Muy buenas a todos, aquí Hugo Gordo, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy quiero hablar con vosotros de dos cosillas Perdonadme si no muero mucho a la can, pero es que me vuelvo un poco loco mirando ahí hacia la can Prefiero mirar casi lo que es el monitor que lo tengo al lado, pero es que me habéis dicho en comentarios Mira la webcam mientras hablas, pero bueno, el vídeo de hoy quiero hablar con vosotros un par de cosillas Primero, venga, voy a poner lo que es la pantallita aquí así un poco hacia abajo y vamos a enfocar el canal Primero, lo que quiero daros las gracias por esto, 2700 suscriptores ya que, no sé, hace poco llegamos a los 6.000 suscriptores Y ahora en poco tiempo ya somos 6.700 que ya sé que, oh, bueno, otro que se ha suscrito, muchas gracias, no sé quién será Sé que tampoco es ninguna burrada subir 700 suscriptores, hay gente que suben en un día, suben miles de suscriptores Pero bueno, para mí subir en cosa de mes y pico, mes y medio o así, subir 700 suscriptores Pues para mí es bastante y estoy bastante contento con cómo está yendo el canal Todos los que os estáis suscribiendo, pues muchísimas gracias a todos estos Sois gente nueva que va llegando, así que quiero daros la bienvenida a todos los que vais entrando Que cada vez sois más y va esto más rápido y me alegra bastante Yo no me he dedicado a esto, pero la verdad que es algo que me gusta hacer, que me entretiene Que el ver que va funcionando poco a poco y tal, pues me gusta bastante Y el otro tema que quería hablar con vosotros, porque sé que estoy subiendo un poco menos de vídeos últimamente No estoy como hacía antiguamente que desapareció un mes, volvía, me iba dos meses, volvía Ahora hace solo cuatro días creo que fue de este vídeo por ejemplo Pero aún así como ahora estoy tan constante, estoy tan aplicado que parece que me estoy sacando yo aquí el cursillo de YouTube Lo estoy haciendo todo un poco mejor, entonces como me siento la obligación de deciros la explicación de por qué estoy sacando menos vídeos Estoy trabajando muchísimo estos días y no me está siendo posible, no llego con ganas, con fuerzas de ponerme Cuando llego por la tarde, noche, de ponerme a grabar, a editar, aparte si me pongo a pegar voces Ahora mismo ya estoy pegando voces y son las 11 y 20 como estáis viendo ahí Ya me resulta un poco tarde para estar pegando voces, entonces como que estoy grabando menos vídeos Pero bueno, tengo que deciros sobre los vídeos, acabo de grabar hace un rato dos vídeos Dos vídeos que voy a intentar subir, durante esta semana voy a intentar subir dos vídeos Este que lo subiré ahora domingo, a ver si puedo subirlo, si no lo subo mañana, mañana lunes si tengo que editar algo Y durante la semana espero subir, aparte de este, dos o tres vídeos Espero que me dé tiempo, algún día que tenga libre o lo que sea, ponerme a editarlos Y poder ponerlos a subir, dejarlos ya programados y que lo tengáis cuanto antes Voy a intentar subir un vídeo del LOL, un vídeo de Clash Royale Que la verdad que lo tengo un poco abandonado y es el juego de los que más me está gustando De los que más estoy jugando últimamente y tengo que subir ya vídeos Y luego, a vuestra elección dejo, no sé cuánto llegaréis a esta altura del vídeo Pero bueno, los que lleguéis a esta altura del vídeo, si se os antoja que suba algún, porque siempre subo el LOL, Clash Royale y luego algún minijuego Tipo, no sé, subo Slider, subo el Diep, subo juegos de móvil como son el Headball y no sé, mierdas así Así que es lo que se os ocurra, algún juego sencillo, fácil, así que grabar, hacer alguna edición simple Y subirosla, decirme lo que se os ocurra Pues dejadlo en comentarios y miraré yo a ver si me gusta el juego y lo puedo subir Y nada, poco más tengo que decirlo, muchas gracias a todos por vuestro apoyo Que estamos creciendo bastante, que cada vez esto va mejor y a ver si seguimos creciendo Venga, un abrazo a todos